que robes este es un nuevo video por el canal como pueden ver aquí ando otra vez con el raider la neta este video va a ser un video bien pasado de verga cuéntale que va a pasar que va a pasar este video es un poco arriesgado cabe destacar este video no lo tienen que hacer niños menos de 15 años nadie lo haga es un poco arriesgado es más que nada por curiosidad y porque nos retaron no vamos a decir quién pero un reto y queremos saber que echó uno más resulta que vamos a probar unos taxis pero son taxis mágicos el equipo porque no salga de esa madre está aquí mágico pues no ocupan presentación yo creo que ya sabe toda la gente por más o menos que eva y son de esos que te te come uno y te va pero aguanta no vamos a jugar están otros dos compas de aquí con nosotros vamos a presentar tenemos dos taxis unos normales y uno que no son normales entonces al que le toquen los ojos por los perros porque yo quiero que me toquen esto porque imagínense la diferencia esto contaron 400 pesos y estos 10 pesos entonces ahorita vamos a ver qué onda y quédense no dejen de ver el vídeo porque se van a poner algo bien el efecto dura como 35 minutos pero ustedes lo van a ver como en un transcurso de tres segundos y ya vamos a ver cómo lo ponemos algo de yaquero bueno aquí se la vamos a acomodar al manuel este y este pero obviamente no va a saber cuál está en cuál parte pues uno se lo va a poner de la derecha otro lado izquierdo y él tiene que elegir la que sea porque son exactamente iguales mío esto es así la derecho y esto es igualito pero más o menos saben cuál está entonces vamos a ver cuál agarra van a ser dos rondas si te toca te tocó y si no te toca no te tocó la esta plaza tengo miedo que me toque uno mágico porque la neta yo nunca he probado el sabor de eso pues de las magiquidades nunca lo he probado y no sé cómo va a ser mi reacción pero algo para afuera en los guachos y además pues también es mi primera opción o mi participación no vale cualquier para atrás aquí atrás yo voy a representar cuál es cuál y ustedes van a saber cuál 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 es cuál se mira menos mal a ver cuál se mira menos mal a ver derecho después de uno derecha pues ahora pues cálate y enrique sabe igual sabe igual o si está diferente saben igual pa no saben igual el que me dio el cojo y todo me sabe igual a mí no, no te pongo a decir el que sigue pues no, ahora sigo yo me lo van a poner aquí el Manuel yo me voy a meter al cuarto y el Manuel me va a poner aquí cuál cuál que show bueno players pues ahora me toca a mí me vine para acá para el cuarto para que los players pues me acomodaran allá más o menos y ahorita a ver qué show apúrense ojalá yo si quiero probar esa manera y quiero que me toque ese para probar que es para probar que se siente y sabe eh ya ya ahora pues ya están acomodados ¿es que es un minuto por izquierda o derecha? izquierda o derecha ¿no puede voltear para atrás? no, pues nunca pues te pego un vergazo si voltea este que bellaco, que bellaco, que bellaco, te comí todo jajajaja jajajaja yo si quería probarlo en la NestorPlay yo si quería saber qué se siente estaba igual para... si está igualito, 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 igualito el que sigue fue de acoberto de acoberto ok, y el taqui ese no se va a hacer piedra aquí si no lo probamos ¿estás a tomarle? te maté ya a ver este si jajajaja ¿no quieres probarlo tú para bien? ¿sabes qué? no, no quiero pero ¿cuál es? vale ¿cuál es bueno? ahora va a ser bueno yo voy a comer los dos, me vale verga porque soy un perro jajajaja 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 jajaja bueno, es lo que me cayó jajaja también caro loco jajajaja bueno, los dos eran mágicos bueno, el juez los dos eran mágicos jajajaja ¿cólo pa? jajaja ¿veta? no, no, no no, la letra está ahí loco yo pensé que iba a... jajajaja ¿me los pongo todo? ¿qué? ¿me los pongo? ¿qué? ¿me los pongo todos? ¿todos? no, no Esta es la segunda ronda y a mí ya me tocó comerme uno pero todavía no siento reacción ni nada, yo diría que con dos ya va a sentir la acción Es que es la derecha Derecha Te salvaste perro, Wango, y cero No, porque estoy sudando, ¿no es cierto? Cabe destacar, sí, cabe destacar que Pues, él tarda como 35 minutos en hacer efecto Entonces, ¿el Manuel cómo anda, pa? Así en albergazo con gripa ¿Todavía? Con gripa poquita Anda jajaja Yo lo voy a hacer como el güero, no voy a llegar a batallar y me voy a comer los dos Ay, me puse como pendejo aquí Como pendejo Yo sí quiero ponerlo bien, jajajaja Mi mamá ya no te va a querer en la casa No, pero quería verte, ¿verdad? ¿Dónde me quieres? Son medicinales ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo te sientes? No, pa, hoy no me ha tocado ni uno Prueba uno, prueba uno, prueba uno, agarra uno, agarra uno Ey, no es contenido para niños chiquitos, play, la neta, esta madre te pone bien hype Puede llegar a alucinar muchas cosas Cuéntalo para acá, nomás porque lo eché todo y nos vamos a comer todo ya ¿Qué crees que la toco te paga? Que chingues, madre ¿Qué, güero? ¿Y güero se va a comer cuatro? Algo bellaco, mami Es que sí sabe, güero Es que sí sabe así Mira, 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 mira Pues ahorita le grabamos a ver si Si esto pinche está aquí nos causa reacción O a ver qué nos causa Ahorita le desgrabamos otra vez ya Con la reacción Esto ya se me gustó, mami ¿Qué fue? Lo he venido ya, güey Siento que me tengo tapado el oído Imagínate Y comiste como ocho, pues A ver, los ojos, por favor, los ojos ¿Qué, güero? ¡Eh, güey! ¡Ven los ojos al güero, dago! ¡Ven los ojos al güero, dago! ¡Ven los ojos al güero, dago! No, más porque al dago lo tengo como media hora viendo TikTok ahí Tengo como media hora... ¡Le hago, le hago! ¡Ven los ojos, pa! ¡Eh, güey! ¡Ven los ojos al güero, pa! A ver, güero ¿Lo tiró? A ver, tú, vene, tú, vene A ver, yo Yo lo tengo tumbado ¿Yo lo traigo rojo? No 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 No, no A ver, a ver A ver A ver Los players, pues, las están andando bien locos Y a ver qué broma les hago ahorita A ver qué se me ocurre ¡Ah, güero! ¡Ah, güero! ¡Ah, güero! ¡Ah, güero! ¡Qué culo! ¿Según lo que lees a espantar yo? ¡Eh, güey! Yo no siento nada, bamba, todavía Yo no siento nada todavía En este mundo mundial ¿Puema? Ven pa' acá ¿Puema? Yo voy a seguir al tol, que le haga un clip a ese y lo suba a TikTok Que le haga audio, pa Que le haga audio, ¿cómo era? Otra vez Prepárate en un ángulo bien para que se vea el conductor Pero llega tú con el vencerio para acá Llega, llega Llega ya a la cámara, dile No es el conductor el que conduce el auto, es el que lo trae puesto Y te vas No, yo no, todavía no siento que no es No, no, que bonito ese hombre tiene, compadre Que bonito, o sea, mira en los cerros No, 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 guardo, va a ser para allá No, no, guardo, va a ser para allá Ya te dije En media hora En media hora más vamos a andar así como el gato este Anda alucinando Aquí venimos por la calle Vamos a mandar a comprar chuchería Todavía no Todavía no, todavía, bueno, no sé Ya está algo como feto Eh, güey, es que, orpa Siento que no No puede ni hablar Siento Eh, siento que no estoy siendo yo, pa O no sé, si me estoy portando como Siento que me estoy portando ¿Eh? ¿Qué hay dentro de sí? ¿Qué hay dentro de mí? ¿El lado, el lado me pere para abrir los dos, pero? Sí, no, pero Acabo de recargar que traigo gripa yo también Y pues se me irritan poquito No, más que no No, más que no Andan locos porque Están, metieron ahí ¿Quién sabe qué es? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué es? No, no, no Yo estoy traigo gripa Pero Ahorita A ver qué hacemos Yo tengo los ojos tumbados Parece que vamos a ir a un alberco ahorita al ratito Parece ser que vamos a ir a un alberquita ¿Parece que es esto? ¿Neta, mire? Eh, no, no, no Vamos a ir a un alberco ahorita Y también duja tu puta madre Mentira, no te creas eso La verdad, me cambié de playera Porque está bien fuerte el sol Y yo soy bien sudoroso Me cambié porque ¿Eh? Para que no pienses que acá pues Que acá ya va Ahorita vamos a seguir La onda que anda arriba Y ya se cambia de playera A hondeado Ey, ey ¿Qué probabilidad hay De que vaya Y agarre como Excavadora La arena de esa ¿Eh? Que patine ¿Qué probabilidad hay? Tú, a ti te digo ¿Eh? Una ¿Cómo, cómo? Que ahora Que pase envergizo Así por arriba Aquí estamos en la casa Bueno ¿Qué probabilidad hay de que pase por arriba Y la grave se envergizo corriendo? No, pues todas Toda la probabilidad hay de que pase por arriba Toda la probabilidad hay de que pase por arriba ¿Eh? Parece que sí pone ¿Quién sabe? Parece que sí Ey, no Porque vengo diciendo Desde el otro cuadrado Pues sí A sí Pone ¿Me dice que sí? O no sé ¿Quién sabe? Me dice que sí ¿Quién sabe? ¿Para qué? Quizás no fue coincidente Encontrarme contigo Más que mi amigo, eres mi feo. Te quiero mucho gusto. Papayon, ¿qué? Se está poniendo raro esto plegada. Papá, no entiendo que... Epa, tienes algo aquí, a ver. No me pegas. No, tienes un pelito en el lunar. Te lo quito, te lo quito. No, verga, pues lo estoy dejando crecer. Ando el loco de más, nunca me había sentido así, güera. ¿Qué pasa? Tengo sueño de más. ¿Qué? Te voy a proponer algo. Vamos con una carrera, ¿no? Vamos a poner ahí, vamos a llegar, vamos a hacer cinco lagartijas y el primero que toque el carro rojo, gana. De un vergazo. En el brazo. En el brazo. Ahí te va, ahí te va. Está caliente, güey. Una, dos, tres. Eh, espérate, espérate. No, que la cinta lagartija, ¿dónde? ¿Dónde van a hacer lagartija? No, no se puede. No lo puede. Está caliente. Está caliente. Sí. Arre, 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 arre. Ya, ya, ya. Una, una. Las carreras nomás, una. Arre. Una. Cuéntame, ¿vos a contarnos? Sí. Una, dos, tres. Se calaron, se calaron, se calaron. Yo le gano, yo le gano, yo le gano. A ver, güey. Me dice, gira la pata, güey. Epa, no puedo poner el pie en el piso para me arde. Ay, si corre perquí, es el güero, ¿no? Sí le fue una carrera, güero. Eh, güey, trae un ampollero, pa. Me dice, giro la pata, güey. Ay, güey. Le salió un ampollero, güey. Mira, atrás, 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 atrás. Eh, no va. No, aquí no. Ah, güey, está bien caliente. Ahí va a salir la ampollita. No, y toda falta que te pegue un vergazo en el hocico, todavía falta. No, no, en el brazo. Espera, en el brazo, el brazo, pa. Eh, espérselo. A la verga me asolí yo, yo no. Yo no jugué de carrera, estoy gordo. Ni modo. ¿Qué, pa? Me gano. No, si yo a mi yo. Juga, va. ¿Me da cuenta de que ponía así? ¿Así? Al escuchar el balazo. ¡Horrible! Ah, güey, me golpeé hasta la vez, güey, la cortada, güey. Eh, el vergazo, pa, el vergazo, el vergazo. Se la chupo, la cortada. Despacito, verga. Despacito, no, no, no. Eh, la otra vez me decía el Rey Misterio, ¿mino? No, no, despacito, verga. Eh, qué es eso. Ya bésense, bésense, ahora. Bueno, parece ser que sí funciona eso. Digo, parece, no sé. No creo. Eh, Manuel, me hice una ampollona, pa. Por ejemplo. Y ven, mírame, ven. ¿Cómo podemos saber si funciona o no funciona? Estamos de pendejo que siempre. Porro, es más rápido que la verga, ¿no? No sé cómo se puede. Niña, niña, apérdame la bici, apérdame la bici, niña, te vas a ir, apérdame. Me pide, miña, te vas a ir. Ay, me lastimé a Macimple, no sé si se alcanza a ver, pero tengo un chaval. Y, pues, iba a finalizar este video con el Manuel, pero. Vamos a finalizarlo, pa. Este me da una alergia, ¿no, Macimple? Sí. No pone respirada. Sí, pega. Yo, bueno, a lo mejor no sé porque nunca la hayamos probado. Hay un poquito, poquito, casi. Nunca la hayamos probado y no lo haga. Pero me siento como mareado, ¿no? O sea, no te haga, pero tampoco nos lo anden haciendo. ¿Qué me siento Marometa? Marometa y se lastimó en tu video. Es un pendejo. Y parece ser que ahorita vamos a grabar otro video. A ver qué sale. Denle machina por el video. Yo estoy hablando yo porque Manuel no puede. Sí, puedo. Dile, pues, dile. Pues denle machina apoyo, activen la campanita y suscríbanse. Ahí estamos a la orden y espérenos. Si no, no sé, le vamos a pegar una veriquisa. Suscríbanse y coméntenos qué quieren que hagamos. Bye.